Es decir que Chávez realmente fue un monstruo, realmente un monstruo antidemocrático, un monstruo que hizo mucho daño en Venezuela. Hay que darse cuenta, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona, un venezolano, bueno, que he estado muchos años en Europa, es cierto, he estado muchos años en Europa desde el año 80, que llegué a París la primera vez, después en España muchos años, y también en los Estados Unidos también he estado. Ustedes saben por qué yo he salido de Venezuela, yo no he salido para perder el contacto con mi país, ni por no querer a mi país. Yo salí de Venezuela porque quería buscar cosas que regalarle a Venezuela, en todas las cosas que yo he hecho en estos viajes. Por eso, yo soy un artista venezolano. Yo soy Carlos Acosta, Carlos Alberto Acosta Suárez. Yo me gané en el año 78 el premio de Jóvenes Valores en Caracas. Me lo entregó Juan Calzadilla. Y realmente yo le voy a decir lo siguiente. Tengo mis razones, y así como yo tengo mis razones para decir que Hugo Chávez Frías fue un monstruo en Venezuela, fue un dictador sangriento. Más tienen los familiares de las 150 mil víctimas que murieron por violencia causada en el gobierno de los 14 años de Hugo Chávez Frías. Y también tienen los militares que están en la cárcel, venezolanos que están allí por demócratas, por cumplir con su deber. Y también tienen los exiliados. Y también tienen, evidentemente, los periodistas, que les tapó la boca, siendo Venezuela un país democrático y de voz libre, democrática, como lo hizo el libertador Simón Bolívar. Esto realmente me parece una cosa absurda, que bueno, que yo diga las verdades, porque las digo de todo corazón, porque me salen de dentro del corazón. Que haya personas, bueno, que me responden a vídeos ofendiéndome, ofendiéndome porque no pueden alegar nada, diciendo que yo no tengo razón. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre. Por la defensa de los derechos humanos, por la dignidad de Venezuela, por las puertas de la democracia en Venezuela, por el buen futuro para mi país, por el respeto del libertador Simón Bolívar. Por eso hago yo las cosas. Porque yo quiero mi país. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo no quiero mi país al estilo de hacer daño, porque muchos dicen que lo quieren y lloran por el dictador, pero son los primeros enemigos que tiene Venezuela. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez, directamente desde París. Yo soy investigador de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y cualquier cosa que queráis buscar acerca de mi persona, buscarla por Carlos Alberto Acosta Suárez, por google.com y youtube.com, poniéndolo por separado. Tenéis 100 blogs a vuestra disposición y 2.400 vídeos. Gracias por su atención, como siempre.